¡Wow! En el equipo del Objetivo hemos visto este vídeo unas cuantas veces. Maite, muy buenas noches, buena nit. Muy buenas noches. Bienvenida al Objetivo. Pasamos de la Comunidad Valenciana, del caso, cooperación del caso Blasco al caso Pretoria. Por hacer un solo titular y no romper este momento tan mágico de Maite y su hijo hablando de este tema, el caso Pretoria, me parece que 100 millones, unos 11 acusados y una funcionaria, que eres tú, que dice, en este ayuntamiento en Santa Coloma están pasando cosas que a mí no me gustan. ¿Cómo empieza todo? Bueno, empezó un año antes de que se haya el caso, cuando yo empecé a ver documentos que no encajaban, temas que se llevaban a pleno de forma súper rápida. Es que la semana que me dijeron es que llevar esto y eran temas grandísimos. ¿De urbanismo? Sí, sí, de urbanismo sobre todo. De urbanismo y de licitación de obras públicas. Y empecé, yo lo que quería era documentación, soy la interventora, no puedo hacer informes sin tener toda la documentación, quería ver los papeles, quería que los técnicos me ayudaran, etc. Y empecé a ver que las cosas no encajaban. Que cuanto más presa tenía el alcalde en llevar un tema pleno, más complicado era el caso y más irregular, aparentemente irregular era. Y entonces, bueno, yo simplemente hice lo que... Para lo que te pagan. Exacto, para que el dinero público de mi sueldo era para hacerte interventora y hacía justamente eso. Hacer los informes negativos de aquellos acuerdos en los que yo no estaba de acuerdo, porque o incumplían alguna normativa o me parecía un agravio que suponía una pérdida de dinero muy importante para el ayuntamiento, etc. Lo que pasa que ni el alcalde, ni todo el órgano de gobierno, todo el partido que goberna en ese momento, ni muchos funcionarios, el Partido Socialista, bueno, el mismo que está gobernando ahora mismo. El equipo es el mismo, excepto el alcalde que estuvo en prisión, el resto sigue siendo los mismos. Ni los técnicos, ni muchos funcionarios estaban por la labor. Bueno, está retratando una escena de soledad, ¿no? Hay quien dice, qué bien un trabajo que te pagaban por tocar las narices y por ponerle pegas, y sobre todo por defender el dinero público, que es una cosa que aquí nos obsesiona mucho. Tú empiezas a ver cosas raras, empiezas a decir, yo aquí mi firma, lo mismo que veíamos antes, tú eres una funcionaria que tienes que poner ahí tu firma, que caes en ese ayuntamiento, no sé si por... que es donde te toca, para que expliques un poco el papel del interventor, que el más conocido es el de los seres, pero hay interventores ahí en todos los ayuntamientos y en todas partes, ¿no? Interventores hay en todos los ayuntamientos. Yo era una interventora interina, no tenía el... o sea, la intervención puede ser por unas oposiciones a nivel estatal, o en el caso de que no haya suficientes interventores, hacer unas oposiciones más sencillas a la Generalitat de Cataluña, o sea, a cada una de las comunidades autónomas. Yo tenía la plaza interina, por eso mismo ahora mismo me sacaron y ya no estoy trabajando en ese ayuntamiento. Pero todos los ayuntamientos tienen la figura del interventor y la figura del secretario. El secretario, en principio, mira jurídicamente que los acuerdos que se tomen estén de acuerdo a la ley y el interventor, mira, que además de estar de acuerdo con la ley, económicamente sean beneficiosos o no perjudiciales para el ayuntamiento. Entonces, claro, los acuerdos que se tomaban no solo eran perjudiciales, sino que eran rotundamente ilegales. Y yo lo único que hice es justo para lo que me pagaban, es decir, hacer los informes negativos en aquellos casos que había irregularidades, nada más. Antes, Clara, una de las diputas que nos ha acompañado, y también Miriam, decía la presión era tan tremenda como para decirte deberías tener miedo físico. Tú has acabado en la calle, o sea, y tienes hijos. Desde que lo denuncias hasta que eso ocurre, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la presión a la que te someten? Mira, sorprendentemente, mi día a día, antes de que el juez Garzón destapa el caso, entre en la Guardia Civil, detienen al alcalde, etc., pues era a momentos normal, porque cuando no había un caso especial, normal, y en momentos especialmente tensa. Una tensión que vivía, pues si tú decías en soledad, sin mucha soledad. Por suerte había otra persona en el ayuntamiento, que es la albergadea, que también sale en el documental, que entre uno y el otro decíamos no estamos locos, ¿verdad? Va por ahí. Pero había momentos muy tensos, muy tensos porque públicamente, pues el alcalde insultaba, el alcalde rompía los informes que yo hacía, se reía de mi trabajo, y después se reía delante de todos, mirar cómo llora. Sí, había momentos extremadamente tensos, pero yo creía que ese era mi trabajo. Hay una parte, yo decía, que acabamos de escuchar, has mencionado que llorabas a alguien a quien le someten a esa presión y sobre todo intentan menoscabar tu dignidad, tiene que acabar su trabajo en esas condiciones y llegar a su casa. Y tú tienes dos niños, si no me equivoco. Y contabas una escena ahí que retrata un poco el espíritu del programa que esta noche estamos haciendo en un país en el que hay tanta corrupción, que tú llegas a tu hijo y le dices, a estas cosas hay que enfrentarse, pero no todo el mundo puede, tú lo hiciste. ¿Por qué? ¿Cómo es esa conversación con él? No, es que sí que todo, yo creo que sí que todo el mundo puede. O sea, mirar, yo no creo que sea especialmente ni valiente, ni una ética que lo tenga, no, simplemente yo creo que mi trabajo era realizar de interventora, igual que el trabajo en periodistas de hacer buen periodismo. Y yo si no hubiera hecho, si hubiera preferido no hacer informes negativos, hubiera escogido otro trabajo. Y simplemente, y creo además que hay muchísima más gente que yo. Yo tuve la suerte de que todos los informes, todas esas presiones, pues los teléfonos estaban pinchados y el juez los, yo, y entonces me dijo, Maite, quiero el informe de aquel día que te hicieron llorar porque ponía no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y decir, ¿pero cómo lo sabe? Bueno, porque después, además de reírse en público, se reían en privado por teléfono, mirad, mirad cómo se ha llorado y yo creo que conseguiremos echarla. Creo que es una de las causas que después también ha cogido Ruth, otro juez de esos funcionarios también valientes que han dado pasos en favor de la dignidad de este país. Entonces, cuando llegabas a casa te preguntaba, Maite, ¿cómo era? Porque tú venías con una presión bestial, tenías que seguir siendo madre, siendo un ser humano normal, que diría. Pues es justo eso, como eres madre o tienes una vida normal, pues te abstraes completamente y dices, no, yo tengo que volver serena, tengo que volver a ver si lo que estoy viendo es cierto. Y entonces, si juego con mi hijo, si tengo una vida que me lleva más allá del ayuntamiento, no me obsesiona, me permite centrarme en mi trabajo, que es lo que me permitió aclarar el caso. Dices que cualquiera lo haría, no quieres poner en valor tú misma tu propia valentía que lo tiene y yo sé que lo has pasado muy mal y por eso también queremos felicitarte y darte las gracias, porque este país es mejor gracias a gente como tú. ¿Qué le dirías a quien te esté escuchando, interventor, funcionario, técnico, de un ayuntamiento en una comunidad autónoma y diga, madre mía, yo he vivido algo parecido y no sé si daré el paso, Maite? ¿Qué le dirías a esa persona que te esté escuchando ahora mismo? Pues que no lo dude. O sea, es cierto que yo lo pasé muy mal antes y lo pasé especialmente mal después, porque después de denunciar, pues me atacaron de una forma muy dura y me abordaron por muchos frentes, etc. Pero hay una cosa, o sea, los informes, yo solo digo una cosa, la gente que haga un informe y sea un funcionario, que cuando firme, además de poner el cargo, que hay muchísimos cargos y recargos en la administración pública para ocultar un poco quién eres, que ponga el nombre. Y cuando pongas un nombre, como yo ponía Maite Carol, piense que lo que está escribiendo escribe Maite Carol y no el técnico de no sé qué, que nunca más sabe quién es. Y yo creo que si la gente firma con nombres y apellidos, será mucho más responsable de lo que escribe. En ese documental que, insisto, estrenan en Madrid la semana que viene, pero se ha estrenado también en Cataluña, Maite es una de sus fantásticas protagonistas, Albert Sanfeliu, el director, decía que hay que poner en valor el testimonio de gente y ellos deben ser noticia y por eso una semana tan, iba a decir especial, no lo es, por la corrupción en España, queríamos poner en valor la... La corrupción en España,